Yo soy Maris Leite, yo soy Maris Leite, yo soy Maris Leite, estoy en la primaria que se llama Pelario Pueblo y tengo 11 años. ¿Y usted? María Rosana Leite, ¿y trabaja en la escobina? Bueno, a nosotros en la iglesia nos dijeron que el sábado a las 9 de la mañana... ¿Quién le dijo? Mario, el pastor de la iglesia. Nos dijo que a las 9 de la mañana en la iglesia iba a venir una gente de La Habana que trabajaba en internet y nos iba a enseñar un curso. Y entonces nosotros cuando llegamos y eso, nos pusieron ahí y nos empezaron a explicar un poco de internet, pero no fue internet de verdad lo que nos explicaba. Bueno, los niños que a ver eran Adriana, Tito, Carlos Ernesto, Bexayla y yo de La Habana era Joana y Sánchez y el nombre, el nombre no me acuerdo. El de eso cuando llegamos nos pusieron una grabación, parece que era, y estaba ahí como si estuviera en un teatro así. Y entonces iban mucha gente ahí a hablar y decían cosas y con gente atrás y todo lo que tenían así, de estudios de verde. Y entonces empezaban a hablar cosas así de la revolución y mala. Entonces una de las cosas que yo me acuerdo que dijeron fue que quién no estaba de acuerdo con la familia Castro. Estuvieron hablando ahí de muchas cosas sobre la revolución, contra la revolución, cómo la gente se podía ir del país. Estuvieron hablando cosas de Fidel. Bueno, en verdad nos engañaron ahí en la iglesia. Bueno, nos dijeron que era un curso en dos menos, fue un curso en internet. Fue hablar sobre contra la revolución. Me sentí engañado. Entonces yo me preocupo cuando veo que son las dos y media y ella me ha llegado. Voy a la casa al lado y dicen a la mujer, no, 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 pero es que van a pasar el curso en internet, que viene a la gente a la Habana, y ella me dice eso, no te preocupes, que papá era niño, ahora a dar una vuelta. Y en momentico llegaron ellos, pero ella se estaba llevando la ropa y me dio la tarjetita, me dijo, mira, mamita, la tarjetita me dieron para escribirle a esta mujer. Porque el nombre sigue, pero es una mujer, un hombre, se me llama una mujer. Nos grabaron y nos tiraron en esa postre. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dieron, nada de eso. Yo quisiera seguir oporeando la revolución. Nos grabaron y nos tiraron en esa postre. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dieron, nada de eso. Yo quisiera seguir oporeando la revolución. Bueno, lo que yo más me dio impresión fue que estuvieron hablando más de la revolución ahí en la iglesia. En la iglesia lo que tienen es que apoyar más de la revolución y que no lo estuvieran haciendo.